¿Qué tal amigos de Hagabemix? Bienvenidos a un nuevo video. ¿Se han preguntado cuánto cuesta la corona, el orbe y el cetro y cuál es el peso de las regalías de la coronación? Después de una exhaustiva investigación de Swabin Spot y este canal, en la que calcularon el valor exacto de todas y cada una de las piezas de la corona del San Eduardo, se determinó que esta cuesta exactamente $4.519.709 dólares. La corona imperial o corona de San Eduardo es uno de los símbolos de la monarquía británica más reconocibles en todo el mundo. Sin duda alguna, es la joya de todas las joyas. Además de ser la más importante de la familia real, esta es una pieza que se mandó para la coronación de Carlos II para reemplazar la corona medieval fundida en 1649 que se suponía se realizó en el siglo XI. El valor histórico de esta pieza, que se expone en la Torre de Londres, es incalculable. Sus 2 kilos de peso y más de 30 centímetros de altura forzaron a la reina Isabel II a tener que prescindir de su uso durante los últimos años de su vida. Esta corona de San Eduardo es para los británicos la más importante y sagrada. Valor real de esta joya Forma parte de una colección mundialmente famosa que simboliza el poder de la monarquía británica, con el paso de los años, y poseen un profundo significado religioso y cultural de la historia de Inglaterra. Además, tiene un valor real basado en los materiales que componen la joya. De este modo, este canal y el portal finanza Savingspot estimó que la pieza más barata de la corona es el gorro de terciopelo, que ha sido atasado por 3 dólares, seguido de la pieza de armiño, valorada en 34 dólares. A su vez, las piezas más caras son los 7 zafiros valorados en 2 millones 142 mil dólares. ¿Cuál es el precio de la corona? Tras una exhaustiva investigación en internet y varios portales, en la que calcularon el valor exacto de todos y cada una de las piezas de la corona, desde su gorro de terciopelo y su banda de armiño, hasta el marco de oro macizo y las piedras preciosas, se determinó que la corona de la reina Isabel cuesta exactamente 4 millones 519 mil 709 dólares. Utilizamos la guía de tamaño de gemas de la Sociedad Internacional de Gemas y las imágenes para determinar el número de quilates y su peso aproximado. Luego, lo restamos del peso total de la corona para calcular la cantidad de oro que la compone. Consultamos el catálogo del proveedor oficial de telas de reina para obtener un valor para terciopelo e investigamos el precio promedio del armiño exhibido en este portal para mostrar el procedimiento. Gracias, Savingspot. El cetro de la cruz y el orbe del soberano Este objeto real creado en 1661 incorpora el diamante Kulinam I, conocido como la Gran Estrella de África, que es el segundo diamante más grande del mundo después del Golden Jubilee. Supera los 530 quilates, 106 gramos, y durante la ceremonia de coronación el monarca del Reino Unido porta el cetro de la cruz en su mano derecha. El orbe del soberano es una esfera hueca de oro que data de 1661. Está adornado con piedras preciosas. Cuenta con una cruz de joyas que simboliza el papel del monarca como fidei defensor o defensor de la fe. Uno de los títulos. La pieza de regalía es dorada y tiene una cruz encaramada en la parte superior para simbolizar el poder celestial sobre el mundo. Además de estar montado con esmeraldas, zafiros, rubíes, perlas y una amatista. Se desconoce el peso exacto y el valor real de ello. Por eso, no se lo contamos aquí. Te invitamos para que nos dejes un enorme like. Comenta sobre qué quieres saber en la caja de comentarios. Si no estás suscrito, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para que estés atento a nuestros próximos videos. Hasta pronto.